Fueron sepultados entre llantos de familiares, amigos y allegados los restos de Delci Yapur, quien falleció al ser alcanzada por un disparo que hizo un ex-raso de la Fuerza Aérea, cuando intentaba atacar a dos hombres que antes habían asaltado a una mujer en el ensanche Ibaristo Morales. Daya Sena nos cuenta que la muerte de esta mujer levantó cuestionamientos por la toma de justicia en sus manos, realizada por los ciudadanos. Mi tesoro y murción, mi delicia, Señor. Las muestras de dolor y desconsuelo se hicieron evidentes entre familiares, amigos y compañeros de iglesia durante el sepelio de Delci Yapur, de 56 años de edad, quien falleció al ser impactada por una bala del ex-raso de la Fuerza Aérea, Franklin Padilla, que habría disparado a dos delincuentes en el ensanche Ibaristo Morales. Durante una misa de cuerpo presente, su esposo Leandro Acosta aprovechó para realizar un llamado a los ciudadanos a no tomar justicia en sus manos. Lo sucedido a mi esposo es el problema de que las personas quieren hacer la justicia por su cuenta. Las leyes dominicanas no permiten que se haga justicia con la muerte del condenado, y mucho menos la ley de Dios. Y es que tras la muerte de Yapur se levantó en la ciudadanía el cuestionamiento de la fortaleza de la seguridad. Expertos resaltaron que el hastío de la misma sociedad ante la impunidad hace que los ciudadanos porten armas para autoprotegerse. Y estamos haciendo un llamado a las autoridades, sobre todo al Poder Judicial, que aplique la justicia. No necesitamos más leyes, necesitamos que se aplique la justicia, que se apliquen las leyes que hay, y que los casos de violencia, pues que la justicia actúe. ¿Por qué? Porque no es posible que nada más sea el pendejo, pobre e infeliz, que se roba un racimo de plátano con una gallina, una cartera, un revólver, o que penetra en una casa, se lleva un tanque de gas, una televisión, el que cae preso. O el que mata accidental o por un problema a alguien, ese cae preso. Ahora, el que se roba miles de millones de pesos, que provoca que se frustren la mayoría de la juventud, ese no cae preso. Y reiterarle el empeño del gobierno, el empeño del gobierno, porque nosotros no queremos que ocurran estas muertes. Porque la muerte de cada dominicano o dominicana, nos toca a nosotros también. Ustedes saben la sensibilidad que adorna el presidente de la república, y las características de nuestro gobierno. De modo que yo le puedo dar seguridades, que vamos a seguir combatiendo el delito, vamos a seguir combatiendo el crimen. El novenario de Del Sillaporte se llevará a cabo este miércoles 22 a las 6 y media de la tarde, en la parroquia El Buen Pastor, desde Santo Domingo, Daya Sena, NCDN.